Estaba peinando esos poquitos hace poco y mi esposa me dijo, Billy, casi estás calvo. Dije, pero no he perdido ni uno. Ella preguntó, ¿y a dónde están? Respondí, ¿dónde estaban antes que yo los tuviera? Están a donde estaban antes de yo tenerlos. Ahora había un tiempo, hace 100 años, y estos cabellos no estaban aquí, sino que estaban afuera en el polvo. ¿Correcto? Luego hace como 50 años comenzaron a nacer en mi cabeza. ¿De dónde vinieron? Del polvo. Y ahora están volviendo a donde estaban antes. ¿Correcto? No estaban, luego estaban, y ahora no están. ¿Qué es? ¿Qué los hizo lo que son? Cuando al fin podré, mis ojos verán rey, las pruebas no parecerán nada, cuando en sus brazos pueda descansar, con mi señor, allí yo quiero estar. O sea, guardaré ese gran día, las pruebas no, no me detendrán. Él me escondió, fue su elección, y me hizo un vencedor. Nada podrá impedir que suba yo. Un día regresaré a mi heredad, mis ojos verán a la gloria de su majestad, a la tierra de libertad. Una mañana llegaré, este mundo dejaré, yo volveré a mi hogar. Mantengan todo bien arreglado y sigan hacia adelante. Ustedes son hermanos. Nunca es su hermano o su hermana que comete el error, es más bien el espíritu del diablo que se mete. Ven, él anda dando vueltas, pero usted tenga lástima del hermano o la hermana, y sepa que es Satanás que se ha metido. Si usted tiene algún sentir al respecto, rápidamente, sáquese eso, porque eso le hará demasiado daño. Sí, lo hará, así que manténgase lejos de eso. Las pruebas no parecerán nada, cuando en sus brazos puedo descansar, con mi Señor, allí yo quiero estar. Hoy yo guardaré, que se grandí, ya, las pruebas no, no me detendrán, me escogió. Fue su elección y me hizo un vencedor Nada podrá impediré que suba yo Un día regresaré a mi heredad Mis ojos verán la gloria de su majestad A la tierra de libertad una mañana llegaré Este mundo dejaré No volveré a mi hogar Este mundo dejaré No volveré a mi hogar Este mundo dejaré No volveré a mi hogar 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 Gracias.